En serio, gente, no saben jugar, o sea, perdón que empiece así de la nada, pero de verdad, o sea, ¿qué está pasando? Porque me estoy encontrando con partidas de gente, o sea, de mis propios compañeros, que son malísimos. O sea, son malísimos, eso es lo que me sorprende mucho y a lo cual digo, che, ¿conviene o no jugar a Fortnite? Porque si me estoy cabreando, no tiene ningún sentido. A ver, vamos a ir trazando. Vamos a ir acá de nuevo. Y vamos a ir a atacar, ¿no? Vamos a ir al yate. A la plataforma, digo, perdón. Bueno, hasta una SCAR me toca. O sea, el juego de a poco me va sonriendo. Afuera, afuera y afuera. Que te corras. Uy, Dios, la gente se te pone entremedio y no te deja pasar. Es tremendo, a veces que se ponen como medio... parece en pot la gente. Tus propios compañeros, digo. Vamos a ponernos a 200 de vida. Colguen a este paso. Volvamos muy bien, ¿eh? 180 de vida. Bueno, bien. Esto lo dejamos. Ah, igual hay que venir acá. No sé qué están haciendo ya en la plataforma, pero... Ya debería estar viniendo para este lado. Voy para acá un segundito, gente. A ver. Voy para acá un segundito, gente. A ver. No, esto. ¿Cómo voy a sacar eso? Voy nivel 24, ¿eh? O sea, realmente estoy jugando bastante hoy, ¿eh? Estoy jugando bastante porque, mira, ya subí bastante de nivel. Y eso es bueno. Arriba, ¿no? Va, igual que está abajo, pero... Acá me voy a lutear los dos cofres y me voy a poner nivel casi 25. Esta temporada, o sea, esta temporada en Fortnite tengo que llegar al nivel 5 como mínimo, ¿eh? Voy a intentar hacer lo posible. Faltan pocos días, pero bueno. Para que termine la temporada. Oh, la uja, mira. Hay que irnos a cuatro. voy a preparar esto, las minas de proximidad, a la media hay gente, es una skin de galaxy y pot, mira vos. Todo bien, pero 128 tío. Es un pepinazo eso. Lo van a matar o no lo van a matar. Va, en serio va así por el drop. Yo no puedo creer que la gente vaya por un drop solo. Acá estuvieron. Vamos a ir para allá. Vamos bien, vamos muy bien. Esperemos terminar con un top. Ah, ya se terminó la experiencia por dos. Mira, ya se volvió al básico, así que genial. Llegamos bastante, llegamos muchísimo hasta la experiencia por dos. No, fíjese, subimos siete niveles. No, fíjese. No, fíjese. No, fíjese. No, fíjese. No, fíjese. No, fíjese. Me voy a poner con 300 de metal. Con una saltadera. Un escudo de 50. Bueno. Listo, ya tenemos esto. Vamos para Zetos. Creo que ahora hay una misión en Zetos. Ah, Zeto, la misión de los cofres. Mierda. Estos me van a lootear todos los cinco cofres que me faltan, me lo van a lootear todos estos. O al menos que ya la gente haya looteado acá, pelo. Si no es así, gente. Hay gente, atrás nuestro. bueno. No, no no. No, no, no. No, 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 no. Tengo un escudo. No, no, no. Uno más. eh, uno más siete cofres una saltadera más, ok, la pongo ahora mismo saben como la uso? al top vamos a ir a esta casa, vamos a ir por el cofre 8 cofre 8 listo uuuh, me voy a quedar por un cofre solo eh solo por un cofre si, solo por un cofrecito al menos que haya acá uno oye de verdad con el lagazo estoy hasta las pelotas todo el día de hoy listo, última diez cofres registrados atormenta no me puedo tirar ninguna bala increíble, no me puedo creer nos quedan nos quedan tres personas bueno tres personas de esta manera con bots no, perdón si, tres personas, tres personas, lo lamento me quedé pensando y digo che mierda pero no son tres personas, si ahí está ahí está quedan dos vamos a ver elasty es normal no me gusta que no me gusta limpe, que no me gusta están las personas aquí uno muerto dos muertos tres muertos vamos gente que locura el final que locura el final victoria magistral madre mía el final lo que hicimos lo que hicimos al final ya a nivel 25 subimos locura de partida gracias a todos y nos vemos